hola qué tal bienvenida de nuevo a quereres tejer os he enseñado estos agarradores o trapitos para la cocina en instagram y os han gustado así que os subo el paso a paso mientras me preparo un té calentito es un tutorial muy fácil porque se realiza todo el rato con el punto arenilla que ya lo tienes en el canal te lo dejaré en la descripción del vídeo el enlace pero es un punto muy sencillo que da un efecto muy bonito cuando intercambiamos los colores como en el caso de este trapito además necesita muy poco material yo he utilizado cuatro colores y la verdad es que me ha sobrado de todos no he llegado ni mucho menos a 100 gramos de cada uno en algodón y me mide cada uno de los trapitos unos 22 por 22 es para trabajar con aguja de 35 puedes usar restos de hilos también si quieres hacerlo en diversos colores lo primero que vamos a hacer es una cadena que tiene que ser múltiplo de 2 más 1 en mi caso yo he hecho 51 cadenas puedes hacer más si quieres una vez tengas las cadenas múltiplo de 2 más 1 levantas dos cadenas adicional y te vas a trabajar al tercer punto desde la aguja este paso a paso lo tienes en el canal es el punto arenilla y en el tercero haces un punto alto múltiplos de 2 más 1 levantas dos cadenas adicionales y en el tercer punto haces un punto alto ahora vamos a saltar un punto en la base y en el siguiente vamos a entrar y vamos a hacer un punto bajo cogemos lazada y en el mismo punto hacemos un punto alto fíjate que estoy en el mismo punto de base así ahora vuelvo a saltar un punto en la base salto un punto y en el siguiente entro y hago un punto bajo y en el mismo punto cogiendo lazada en el mismo un punto alto este sería la fila número uno es muy sencillo todo el rato igual salto un punto y en el siguiente un punto bajo y un punto alto hasta llegar al final te deben quedar al final dos puntos cuando hagas tu último punto bajo y punto alto verás que te quedarán dos puntos en el último haces un punto bajo esta es la fila número uno que sólo es la que hacemos de base a partir de ahora todo el trabajo va a ser repetir esta fila que vamos a hacer ahora que es la fila número dos para ello levantamos un punto cadena giramos la labor y aquí en la segunda cadenita desde la aguja en el primer punto que nos viene ahí hacemos un punto alto ahora saltamos el punto alto y nos vamos al punto bajo de la vuelta anterior este lo atravesamos y ahí hacemos un punto bajo y en ese mismo punto un punto alto es lo mismo que hicimos en la fila 1 pero clavando en el punto bajo es decir saltando un punto igual en el punto bajo un punto bajo y un punto alto en el mismo punto de base clavando en el punto bajo de la vuelta anterior salto este en el siguiente punto bajo punto alto es un punto muy muy fácil de hacer una vez hemos hecho dos filas en el color base en el color marrón que es el que luego con el que luego vamos a bordear todo el trabajo y llegamos al final hacemos lo mismo en el último punto hacemos un punto bajo ahora vamos a cambiar de color vamos a cambiar al color verde entonces para cambiar todo el rato va a ser igual te voy a hacer algunos pasos porque luego ya te daré los las pautas para que hagas el agarradero porque todo el rato repetir lo mismo y yo lo que hago es cortar el hilo y cojo el nuevo color no me gusta esconder hilos dentro del tejido cuando son diferentes colores porque siempre se ve prefiero dejarlos aquí a los lados y luego esconderlos con la aguja entonces volvemos a repetir la fila 2 en el primer punto con el nuevo color una vez pasado como es antes de cerrar el punto bajo paso el color nuevo y hago un punto alto y luego ya me voy a mi punto bajo saltando en un punto en el punto bajo y hago un punto bajo lazada y en el mismo punto un punto alto es la fila 2 repetida todo el rato salto el punto alto me voy al punto bajo y ahí hago un punto bajo y un punto alto y así voy a hacer dos filas en color verde en el punto bajo hago un punto bajo y un punto alto cuando llego al final en el último punto hago un punto bajo y vuelvo a empezar un punto alto en el extremo salto un punto y en el punto bajo un punto bajo y un punto alto en el mismo punto de base así dos filas, dos en marrón dos en verde llego al final y vuelvo a cambiar el color hago mi último punto bajo y antes de cerrarlo cojo el siguiente color he hecho dos filas en marrón y dos en verde y ahora voy a hacer una en color rojo cambio el hilo corto el hilo y lo cambio y procedo de igual manera giro la labor y voy haciendo el mismo punto exactamente igual hasta el final pero en este caso hago solo una fila en vez de dos en el color rojo hago una por tanto al final en el último punto bajo voy a cambiar al color amarillo cambio el color amarillo y también en el amarillo hago solo una fila voy cortando los hilos los dejo aquí al lado que luego yo lo que hago es anudarlos y esconderlos de esta manera no se van quedando en el tejido que no me gusta que se vayan viendo los colores cuando los escondes y son de diferente color y como veis es todo el rato lo mismo ahora sigo haciendo aquí la fila número 2 simplemente he cambiado los colores lo que te voy a dar simplemente son las pautas de cuántas filas de cada color debes dar porque es muy sencillo es todo el rato repetir en el último punto hago un punto bajo y vuelvo a cambiar el color ahora volvería a hacer dos de verde y dos de marrón cambiaría el verde haría dos en verde igual en el primer punto un punto alto y luego la secuencia de punto bajo punto alto y luego dos más en marrón esto te debe quedar así en la primera franja dos en marrón dos en verde una en rojo un amarillo dos en verde dos en marrón ahora te explico aquí la pauta seguir una vez acabas las dos franjas en marrón he hecho 20 filas en verde y luego he vuelto a repetir dos en marrón dos en verde una en rojo una en amarillo dos en verde y dos en marrón esto te va a quedar un cuadrante así nos falta ahora hacer estos laterales si te fijas la parte marrón está en la parte de arriba pero no en los laterales aquí en el lado vamos a tener que hacer otra franja en marrón para ello nos colocamos en el extremo donde no tenemos la franja marrón y vamos bordeando con el hilo marrón esto primero tendrías que haber escondido todas las colas de hilo de los laterales lo que hago es que es un nudo y luego las voy a escondiendo para que quede más seguro y bordeo en punto bajo en punto bajo todo el reborde yo he tenido 31 puntos si tienes más o menos recuerda que tiene que ser un múltiplo de 2 más 1 porque estamos haciendo ahora la fila 1 entonces hacemos un punto cadena giramos la labor y ya vamos a hacer como hicimos en la fila 1 un punto alto en el extremo saltamos un punto y en el siguiente un punto bajo y un punto alto en el mismo punto de base es como cuando empezamos la labor exactamente igual lo único que lo hemos hecho en el lateral donde nos faltaba hacer esa parte marrón para que nos quede todo el cuadrado bordeado en marrón y de esta manera vas trabajando igual que hiciste en la fila 1 saltas un punto y en el siguiente un punto bajo y un punto alto hasta que llegas al final y vamos a hacer dos filas en color marrón tienes que hacer primero la base de cadenas y apuntar o acordarte de cuántas cadenas hiciste llegas al final levantas giras y hacemos otra vuelta más en el primer punto un punto alto es todo el rato repetir el trabajo el punto es el mismo y en el punto bajo hacemos un punto bajo y en el mismo punto de base un punto alto ahora en el otro lado debes hacer exactamente igual yo aquí hice 31 puntos de base pues en el otro lado debes hacer lo mismo 31 puntos y bordear a dos franjas de puntos en marrón para que nos quede todo el cuadrante igual y para rematar en el color rojo entramos en el extremo y sujetamos el hilo rojo ahora donde están los puntos bajos es decir saltándonos un punto en la base igual que hemos hecho todo el trabajo hacemos un punto bajo y en ese mismo punto vamos a hacer dos puntos altos y otro punto bajo en ese mismo punto así en el siguiente punto bajo un punto bajo en el siguiente punto bajo un punto bajo con dos puntos altos y un punto bajo perdón y un punto bajo en el mismo punto de base así voy a la zona donde hice los puntos bajos como siempre saltando un punto me salto otro punto en uno hago un punto bajo nada más y en el otro hago un punto bajo con dos puntos altos y un punto bajo en el mismo punto de base y así voy bordeando todo el reborde para que nos quede este tono en rojo en el extremo doy dos o tres puntadas en punto bajo y nos queda ya así todo el reborde hecho si quieres lo puedes dejar cuadrado sin más o si quieres puedes hacerle una cadenita para colgarlo como le he hecho yo con una cadena simple espero que te haya gustado es un trabajo muy sencillo que lo único que tienes que hacer es combinar los colores como más te gusten la verdad es que estos colores son muy bonitos espero que te agraden y gracias por estar conmigo sabes que me puedes encontrar en instagram como quererestejer allí compartimos los trabajos así que te espero hasta pronto